Venga, los dedos Venga, Inky Venga Hace mucho frío esta mañana oof Aquí tenemos un poco de cebollín, esto es kale, un tipo de espinaca y por aquí tenemos lechuga que está creciendo un poco. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz Inky? ¿Estás muy feliz ahora con tu palito? ¿Te gusta? Soja ¿Estás feliz? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!